El gobierno nacional defendió la demanda que interpuso el Ministerio de Ambiente ante el Consejo de Estado contra la CAR Cundinamarca por haber otorgado la licencia para la ampliación de la avenida Boyacá Para el proyecto de ampliación de la avenida Boyacá Si bien la demanda solicitaba frenar las obras en la avenida Boyacá Entre el Distrito y el Gobierno Nacional por la ampliación de la avenida Boyacá La licencia ambiental por cuenta de la decisión de la CAR que aprobó entregar una parte de la reserva Van der Hammen con el fin de terminar la avenida Boyacá Le medimos el aceite a las gasolineras Se dispone a recuperar las motos robadas ¿Qué pasaría si no estuviéramos aquí con guardias? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido el ser mamá? ¿Dónde trabaja usted? Juan Diego Alvira Noticias, el periodista es usted Debería ser una autopista que conectara Pero un fuerte aguacero la convirtió en un auténtico panorama caótico de agua con emergencia Niños atrapados, conductores, pasajeros con el agua hasta la cintura Y una vez más Está servida en la mesa La discusión El eterno debate Entre el progreso La presión urbanística El crecimiento de la ciudad Versus el medio ambiente Ampliar la autopista norte Es una promesa que hoy se hunde y frena En escritorios de burocracia Tramitología En corrupción En mil y un problemas que nunca han de faltar ¿Qué opina usted De la demora En ampliar la autopista norte Para que no ocurra lo que ocurrió en las últimas horas? Pues me gustaría que fuera realmente Lo más pronto posible Porque nosotros Estamos viviendo una situación muy grave Con respecto a podernos movilizar a otros municipios de La Sabana La entiendo perfectamente ¿Dónde vives? Yo vivo acá en la 191 y trabajo en Chía Para mí No quiero estar en sus zapatos Se lo digo con el mayor respeto del mundo Sí, claro que sí Para mí ayer fue toda una odisea poder regresar a mi casa Regresé a las dos y media de la mañana Descánse, se lo merece Pero muchas gracias Ahora piso el filo de la calle 183 Con avenida Boyacá Que hoy por hoy no conduce a ningún lado Se estrella contra esta zona Que hoy es blanco de un intenso debate Que enfrenta una vez más al gobierno nacional Con el gobierno local, con la alcaldía Y es la presión urbanística El crecimiento de la ciudad Bajo una promesa de orden Frente a la preservación y preocupación Por el medio ambiente Y la famosa reserva Van der Hammen ¿Cuál es el precio de este megaproyecto? ¿A qué costo debe hacerse? ¿Se están haciendo las cosas como corresponde? Además hablamos con un habitante del sector, vecino Por cierto, ingeniero civil Y un concejal de la ciudad Quienes están de acuerdo Apoyan el megaproyecto Tenemos aproximadamente entre las 183 y las 235 4.61 kilómetros de longitud Sección tipo B1 Que son 69 metros de ancho Con solo 47% de intervención Tenemos cimentación con columnas de grava Espectacular para el flujo subterráneo de aguas Se van a construir redes sanitarias Redes pluviales Espacio público al lado y lado de la obra De 9 metros para que pueda haber ciclorrutas Puede haber una alameda Para que usted pueda caminar Dos carriles de tráfico mixto De 7 metros aproximadamente Separador verde de 37 metros ¿Cuántas viviendas se van a construir? Creo que son 130 mil viviendas Las que se van a construir en este sector Sí Oiga, ¿y se afecta o no la reserva Van der Hammen? No se va a afectar ¿Es un atentado contra la vegetación, la fauna? No, no, no Y además, mira, lo que tiene este proyecto novedoso Es que en Bogotá no existe un paso de fauna Este sí lo va a tener Para que el ecosistema continúe No se interrumpa Concejal, ¿se debe o no continuar este megaproyecto? Por supuesto que este megaproyecto debe continuarse Este es un megaproyecto que va a desembotellar el norte de la ciudad de Bogotá Pero además es un megaproyecto que le va a dar una solución A más de 120 mil viviendas en este sector en la ciudad En ese orden de ideas no entendemos cuál es ese afán politiquero Y esa lucha de clases en que nos ha querido enfrascar el señor presidente Y sus aliados cuando han suspendido la continuación de este proyecto Oye, está demandado por la ministra de Ambiente Dice que pone en riesgo el humedal y la reserva Van der Hammen ¿Qué dice usted? Recordarle a la señora ministra que este proyecto está incluido en el pot de su exalcalde Hoy presidente Gustavo Preto Pero que además este proyecto solamente toca 20 hectáreas De las 1.400 hectáreas que tiene la reserva Van der Hammen Luego en ese orden de ideas no es cierto lo que está afirmando Y no es cierto que este sea un proyecto que vaya a ser lesivo contra el medio ambiente Esta glorieta hoy por hoy es poco utilizada Está desaprovechada Los semáforos casi que son mero adorno La gente, los vecinos, al llegar aquí Nos abordaron para quejarse por la falta de movilidad Pero también por la inseguridad Yo soy del sector de Tejares del Norte Y todo este sector se ha venido sintiendo muy abandonado Porque con esta habilitación de esta calle Nosotros que salimos a la montaña a tratar, a sacar nuestras mascotas A hacer ejercicio, running Nos hemos sentido invadidos porque no nos dan la prioridad como peatón Bicicletas, motos y sobre todo autos de alta gama, grandes como tractomulas No nos dejan pasar literalmente la cebra Y esto genera pues un caos vehicular Y a nivel de peatón nos sentimos pues abandonados Esa es la palabra Obra que se respete en el país Tiene sus fotografías, sus afiches, sus renders, sus promesas, información En este megaproyecto Lagos de Torca es la sociedad que lo lidera Detrás de ella hay una gran cantidad de constructoras e inversionistas privados A cambio de invertir 4 o 5 billones de pesos Y convertir y construir aquí una ciudad intermedia Equivalente a la población de una ciudad como Ibagué 400 mil personas Pues han contemplado invertir de sus bolsillos Y crear toda esta mega obra urbanística Y que solo tocarán 20 de las 1.300 hectáreas de la Reserva Van der Harmen Prometiendo su cuidado, ingeniería sostenible De muy alta calidad, tecnología Que no interrumpiría el curso del agua de los cerros orientales Que desembocan en el río Bogotá ¿Será eso cierto? Desde hace años Se ha querido ampliar la autopista norte Levantar algunos tramos para evitar Que haya emposamientos Y se inunde Pero hoy Ese proyecto Está Enredado en los archivos de la burocracia En los escritorios de los burócratas Por líos con la licencia ambiental Permisos de la autoridad local De entidades nacionales Distritales Departamentales En fin ¿Hasta cuándo? Alt Rim ¿Qué es la creadora de los bromańондales? ¿Qué es la creadora de las rondas? ах Gracias.